Es que creo que sí estamos en tiempos que requieren pensar en herramientas nuevas y que requieren prestar atención a no disminuir el espacio de acción de política, sino al contrario, siempre tener las nuevas y todas las herramientas sobre la mesa para poder pensarlas. Pero a la vez, y aquí coincido muy bien con Mario, eso no significa que no debiéramos de dejar de pensar en las herramientas tradicionales que necesitamos implementar para poder resolver los problemas. No hay política monetaria ni fiscal que resuelva el problema de un mal clima de negocios. No hay herramienta política y fiscal de largo plazo que te resuelva los problemas de burocracia y de trámites. Entonces, pueden resolvértelos al principio o mejor dicho, pueden ser un excelente paliativo porque cuando uno quiere venir a Guatemala, creo que definitivamente el incentivo fiscal puede ser muy útil para poder hacerle un poco ignorar los problemas que existen en generales en un montón de los de los trámites y un montón de otros problemas de competitividad que tiene el país. Pero los incentivos fiscales se acaban y al final se queda uno con un país que no ha logrado resolver muchos de esos problemas. De ahí que la apuesta sigue siendo dentro del gobierno impulsar proyectos como la ventanilla de trámites de construcción, impulsar proyectos para facilitar los procesos de importación de los productos que de alguna manera nos permitan entonces abaratar la operación, disminuir los tiempos para que las empresas entonces puedan seguir creciendo y tengan una certeza. Gracias. 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 Gracias.